Más segmentos de moda para este programa 866 de Simplemente Corrientes, presentada por Aruma. Una colección con tendencias urbanas y de fiesta es lo que presenta semana a semana Aruma desde su local de Corrientes. Y en ese sentido la propuesta de hoy incluye este vestido de noche con el sello de Didamaro, traído en exclusiva para sus clientes. Está confeccionado en lycra y lurex, una textura que es protagonista por sí sola. Bustier drapeado, de buen escote, con breteles que se cruzan en la espalda. En imagen es un diseño corto de cóctel muy vintage de microtool negro labrado con forro de satén color champagne que le otorga un buen contratono. La pechera es de gasa negra que se realza con el aplique de flores al tono y marcando el talle la faja de satén. De su colección de moda urbana, Aruma presenta este chaleco tejido con capucha que combina lana y piel en perfecta amalgama, botones de pompones y un común denominador de finura y distinción. Lleva debajo un pantalón de jean con spandex, chupín y remera de morley y lurex. En la pasada final, Ailen Saez, a quien agradecemos, desfila un tapadito corto de velour con el color camel de doble abotonadura de diseño Montgomery. Se completa la pasada con un dúo de fuso de la anilla y spandex y remera de modal que combina en colores negro y camel. Les recordamos las dos direcciones de Aruma, Córdoba 821 en corrientes y peatonal Perón 199 en resistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!